Los proyectos de estímulo a la vocación emprendedora que se habían cerrado las inscripciones a finales del año pasado, ya se generó el proceso de evaluación y de validación por parte del Consejo de Extensión de nuestra universidad y han sido financiados 8 proyectos por un total de unos 2 millones de pesos y van a alcanzar a 18 becarios de estímulo a la vocación emprendedora. Recordemos que esta es una iniciativa inédita en nuestro país, es la única universidad que tiene un sistema de becas de este tipo, en donde se busca que el estudiante complemente su formación de grado con el desarrollo de competencias para emprender. De hecho, el requisito que se le pide es que tenga vinculación el proyecto de desarrollo emprendedor con su formación, con su carrera de grado en algún sentido. Se hace un aporte económico para el proyecto, una beca y también tiene un docente tutor junto con un equipo que lo apoya. Este esquema, este tipo de proyectos son llevados adelante por los estudiantes, ellos son los protagonistas y también hemos tenido experiencias muy buenas en ediciones anteriores y la verdad que la calidad de los proyectos que se han presentado es realmente muy buena con un contenido de innovación bastante importante y también distribuida la presencia de las facultades dentro de los proyectos aprobados con cuatro proyectos financiados de la Facultad de Agronomía Veterinaria, dos de exactas y dos de ingeniería.